Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso estoy aquí otra vez en Zelda Breath of the Wild Y nada, voy a hacer este pequeño santuario Ya que estamos Ahí está, se encienden las luces del santuario Y ahora vamos para adentro A ver que se cuece dentro del santuario Espero que la prueba no me cueste demasiado, tampoco me quiero tirar media hora dentro del santuario Aunque bueno, yo soy un poco manco de vez en cuando A ver que tenemos por aquí Mi nombre es Hiroth, como habéis osado a entrar os impondré un desafío en nombre de la diosa Ilia Fuerza contenida ¡Mmm! ¡La fuerza! A ver ¿De qué va esto? Vale, me ha quitado así de repente un montón de corazones Vale Veo que hay aquí un cofre, así que lo voy a coger lo primero Vale, un martillo de hierro ¡Oh, qué guay! No tengo sitio en la alforja Pues voy a tirar esto mismo Y me lo guardo Así tengo Otro mazo por ahí Vale Ahora mismo Si le doy aquí, ¿qué es lo que pasa exactamente? ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea, no ha pasado nada, ¿no? O sea, como si no le hubiera dado Vale Seguramente habré cortado Llevo un rato dando vueltas Por aquí Y se me ha ocurrido una cosa No sé si va a servir Y es Golpear Con el martillo que nos han dado La bola Eh, sí, pero primero Habrá que O sea, coger el El paralizador Este Eh, darle a la bola Vale Y ahora Ahí está Y... Ah, vale Entró Perfecto Vale, y ahora Ah, vale Ahora hay una escalera ahí Perfecto Esto antes no estaba Creo Vale, ahora hay que subir por aquí Digo yo, eh, no sé Y luego aquí en el agua, bueno Vale, entonces con esto Supongo que habrá que hacer Tres cuartos de lo mismo Digo yo Voy a probar a paralizarlo Y a pegarle Vale, y ahora Perfecto Ahí está Ahora subo para arriba No voy a subir para abajo Obviamente Ah, y ya está Final Vale, pues ya está Al final Me ha costado Pero lo he podido sacar Al superar la prueba Habéis demostrado Que sois un auténtico héroe Por tanto Os haré entrega De un símbolo de Valía En nombre de la diosa Gilia Perfecto Creo que ya Tengo dos Creo Porque los otros Ya los gasté en corazones Perfecto Símbolo de la Valía Sí, tengo dos He cumplido con mi cometido Que la bendición de la diosa Gilia Os acompañe Donde quiera que vayáis Señor Stark No me encuentro bien ¿Quién ha entendido esa referencia? Eh Está Thanos por ahí Desintegrando Seikas Cuando me paso los templos Coge Thanos Hace un chasquido de dedos Y Desintegra A todo lo que se mueve Ostras Antes aquí había agua O por lo menos Es lo que yo Creo Juraría que había agua Antes aquí Eh Bueno Ah no, no, no Por aquí no Eh Por aquí estaba todo seco Vale, vale Entonces Ahora ya para terminar Eh ¿Qué misión secundaria tenía puesta? Ah sí Eh Una de las del DLC Eh La máscara singular Pero todavía no puedo Llegar a esa zona Que me piden El bosque Porque lo tendría que buscar y tal Eh Entonces pues Tendría que cambiar de misión Vale Había otras misiones extra Que igual sí que puedo cumplir Eh ¿Dónde estaba lo de las misiones? Eh No Ahí Diario de viaje Vale Eh ¿Cuál puedo ir? Posta de Farone Posta del Río Aldea Adenia Posta del Bosque Acala Sur Caballeriza de Hyrule Creo que aquí he estado El tesoro férico En la caballeriza de Hyrule También Eh Voy a mirar donde es lo de la caballeriza de Hyrule Porque ahí hay varias Eh De estas misiones extra Tesoro espectral Laboratorio de Atelia Ah bueno Esta es ya de las normales Vale Eh A ver Vamos a ver Donde está en el mapa Vale Está por aquí Bueno Pues Voy a ir por ejemplo Aquí al santuario de Basic Que ya lo tengo Pasado Y voy a ver en que consiste esa misión que me han pedido Porque vamos Está cerquita de allí Así que me viene bien Acercarme por allí Pensándolo bien Podría haber cogido a Pona en la posta y tal Pero bueno Voy andando Que le den Así por lo menos Hago más minutos de vídeo Y puedo meter más anuncios Que malo soy Eh No es coña Que a mí lo de los anuncios Realmente me da un poco igual Eh Vamos por aquí Caballeriza oriental Uy Parece que se va a poner a llover Vale Hay un Un moblin Hay por ahí al fondo Hay dos de hecho Voy a pasar un poco de su culo Si puedo Si me dejan claro Porque si vienen a por mí Pues ya Les daré manduca A los dos Y vamos por aquí Anda ¿Qué era eso? No he visto lo que era Exactamente Con los rayos Hay que tener cuidado Que como te caiga uno encima Hostia ¿Ha caído un árbol? O sea Vamos ¿Un rayo ha tirado un árbol? ¿O me lo ha aparecido? Creo que sí Sí Ah Que tengo un arma Eh Peligrosa Vale Pues me pongo la porra boco Que no Que no hace nada A ver No me caben más armas ¿Y qué es? Una rama de árbol Va Que le den Eh Me estoy desviando Acabo de fijarme en el mapa No Madre mía Cómo están los rayos De la tormenta Vale Sigo por aquí Vale La misión está ahí Caballeriza de Hyrule Vale Ahí hay un Mandoble ¿No? Sí Un Mandoble Eh Y la misión Debería de estar por aquí Pero por aquí no veo A nadie Igual es simplemente Ah Igual es esto Escudo oxidado No Vale Eh Debería estar por aquí En la misión Pero aquí no veo a nadie Vale En teoría la misión es aquí Ah vale Aquí está el libro Vale Este diario estaba aquí antes A ver A la primera página Eh Diario de Nambod He robado ocho reliquias muy valiosas Del castillo de Hyrule Y las he escondido en cofres Creo que es mejor que apunte Donde he dejado cada uno Vale La antigua máscara se oculta Donde se reunían los soldados Desde allí puede contemplarse el lago Como lo He escondido las tres prendas Del individuo que soñaba Con ser un hada Ah Tingle En tres puntos De la llanura de Hyrule La primera está Donde se celebraban Intercambios comerciales La segunda Donde se encarcelaba Quienes infringían las normas Y la última En las ruinas De la poblada Aldea cercana A las tierras De cultivo En el caso de la princesa Del crepúsculo Quien vive aventuras Con el héroe Está en las ruinas Del lecho Del río celeste Vale Una cosa que voy a decir Yo no creo que Que Zelda Breath of the Wild Este en la misma línea Que Zelda Twilight Princess Bueno Ya hice cuatro vídeos En su momento De aquello Entonces no tenía el juego Simplemente pues Tenía O sea Vi el gameplay entero Y Y saqué mis propias Conclusiones O sea Me tragué varias horas De gameplay En el canal Del templo del tiempo Que subía el juego Y Y nada Pues Gracias a eso Y gracias a Ver otros vídeos Complementarios Con más cositas Pues fui Descubriendo un poco Más la historia De Breath of the Wild Y la relación Pues que tenía Con A Link to the Past Y toda esa línea Y esto Que estoy leyendo aquí Me da pie A una teoría Yo creo que el Nambo De este Ya que Tiene reliquias De Varios juegos De Zelda Como puede ser El traje de Tingle O puede ser El casco De la princesa Del crepúsculo Yo creo que este Nambo Ha podido viajar Entre dimensiones De alguna manera No sé cómo Lo habrá hecho Pero Ha podido viajar Entre dimensiones Vamos Es lo que Lo que yo Lo que esto Da a entender Aunque no te lo diga Pues lo puedes Suponer entre líneas Bueno Vamos a seguir Eso El casco De la princesa Del crepúsculo Quien vivió aventuras Con el héroe Está en las ruinas Del lecho Del río celeste He desperdigado Las distintas piezas De la armadura De los temibles espectros Del pasado Por la llanura De Hyrule La primera Se esconde En el campo De la batalla Donde los más valientes Ponían a prueba Su destreza La segunda Se oculta En el lugar Ceremonial Donde Se rendió Homenaje A la guardia Real Giliana La última Se encuentra En las ruinas Donde se reunían Los soldados Gilianos En la última Página Solo figura Una inscripción EX ¿Qué significará? ¿Los Pokémon EX Del Trading Card Game? No No creo Pues nada Tendré que hacer Esa misión Pero bueno Ya la iré Completando Poquito a poco Pasito a pasito Suave Suavecito La iré Completando Poquito a poquito Y con esto Pues Tampoco voy a hacer Mucho más Por aquí Así que Espero que os haya gustado El vídeo Podéis dejar un like Si queréis Si no queréis No Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!